Dale, ponga atención. Dale, ponga atención. Dale, es competencia, ¿eh? Tres contra tres. Se están jugando unas pistas, ¿eh? El que gane... Pagamos los profes. ¡Buena! ¡Buena, dale! ¡Buena! ¡Meta la pierna! ¡Mira! ¡Dale, Campos! Hoy fue un partido, niños contra niños, unos enfrentamientos, me tocó entrar, me sentía confiado y gracias a Dios me tocó meter un gol. Después de ya diez días, desde la última vez que tuve una oportunidad, ese penal que mandé hasta el cerro La Silla. ¡30 segundos! ¡Buena! ¡Dale! ¡Buena! ¡Dale! ¡Buena, buena! ¡Buena, César! ¡Buena, portera! ¡Así, así! ¡Buena! ¡Presiono! ¡Que no piense! ¡Buena! ¡Claro! ¡Primero agarro la pelotita! ¡Así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Sal! ¡Listo! ¡Sal, sal, sal, hasta que te llegue! ¡Sal! ¡Bien! 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 5-5, gol gana. ¡Vamos a escoger ya para el campeonato un hombre y una mujer! ¡Dale, dale! ¡Fuera! 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 ¡BAR! 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 Nos están indicando que ese gol sí valió.